El día amanezca así, la vida así, el día nublado, triste, llega uno a la casa y encuentra con que rebajaron la luz. ¡Gloria a Dios! Una vaina, yo tuve un sueño una vez, yo tuve un sueño una vez, efectivamente, que me iban a cortar la luz, el sueño era ese, que me iban a cortar la luz y yo que tenía unos poderes sobrenaturales, y había dicho, como me corten la luz, no hay más eléctrica ariba aquí, y me la cortaron, pero como por arte de magia llegó un trueno cuadro y acabó con esa vaina, se la llevó íntegra, un relámpago. A ver, pero fíjate tú, lo que me ocurrió a mí, hoy él ya está nublado aquí, ha estado lloviendo desde la mañana, No me digas que tienes poderes sobrenaturales, porque mierda veo mal a la gente. No, te voy a comentar esto, y también para los oyentes, el mes anterior, los últimos meses, el recibo de la luz en mi casa llegaba por 300, 310, 320, ahí estaba oscilando en ese rango, pero ocurre que en el mes de julio llegó por 75 mil pesos, y yo dije, oye, bajaron la luz. Salí para decir que se habían equivocado. Espérate, bajaron la luz, pura sonrisa, haga esa vaina rápido, antes de que se arrepienta la gente de Electricaribe. Ajá, y qué. ¿Qué pasó que ahora el recibo ahorita que me, el viernes que me comuniqué con la casa? Pregunté, ajá, ¿ya llegaron los recibos? Sí. Ajá, y el de la luz, en 600 mil. ¡Posh! Te estaban cobrando, te estaban cobrando lo que te dejaron de cobrar. Lo que pasa es que te aumentaron en diferido, primero no te quisieron dar la noticia de pronto, porque de pronto, verdad, un problema en el corazón, uno no sabe. Y después, como vieron que, ay, se alegró y tal, vamos a soplarse la hora. Y anda de viaje. Era 675 y se les olvidó el 600. No, 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 no. Los malos me quitaron 200 y pico del mes pasado y ahora, para disimular un aumento ahí, me han clavado 600. Yo no sé qué voy a hacer para pagar ese recibo. Bueno, hablaré con Caribe San. Pero procura, pero procura hacer menos compra. No te sois ya a comprar en Miami porque tienes que pagar a luz. Ahí está Eddy Producciones, puede hablar con él. Yo quisiera saber quiénes son realmente los dueños de Electricaribe. Para no joder más, porque uno a veces dice, ya conociendo tú los dueños de Electricaribe, ya tú sabes que no puedes joder más porque no vas a lograr que... A ver, ¿y al fin y al sueño? No, que el rayo llegó y acabó con todas las... Eso sí, todo el país a oscuras. Ni siquiera solo Barranquilla, todo el país a oscuras. Entonces hubo una convocatoria de luciérnagas. Ajá. Para que las luciérnagas ayudaran a paliar un poco la oscuridad. Esa vaina la hizo, bueno, la hizo Electricaribe. Un sueño jodido, ¿eh? Bastante. Eso lo hizo Electricaribe. Bastante jodido porque yo vi el enjambre de... En el sueño vi el enjambre de luciérnagas. ¡Ey! Y curiosamente la casa más iluminada era la mía. Oye, pero eso... Tenía como dos millones de luciérnagas y no se querían ir de mi casa en Yerdi. Yo todo, de noche y de día, la misma luz. Siempre habrá en toda la historia del hombre y la mujer. La mujer siempre será motivo de división. De división. A partir de Adán y Eva. Fíjate que ella fue la que intrigó con la serpiente y envainaron al pobre Adán. O sea que diríamos que el hombre entonces es débil. Sí. ¿Cierto? Bueno, hay que pedir. Pero, ¿y por qué Adán no pagó la manzana esa y ya? ¿Cuál? Esa... No, porque no se apagaban dólares en aquella época. Todavía no hemos terminado. Ni moneda, ni nada de dinero. Era puro truque. Todavía no hemos terminado de pagar la manzana. Bueno, el amor, el amor, el amor concebido como lo concibe el Altísimo. Sí. Que es un sentimiento, ese amor, el verdadero, es terapéutico. Sí. Es más, se cree que evidentemente la vida está montada sobre la escalera del amor. Entre otras cosas, porque si tú cierras los ojos y miras al mar, y miras a los árboles, y miras a los peces, y miras la composición química, arquitectónica, o como le quieras llamar, del cuerpo humano, tú tienes que pensar que todo lo que ves fue hecho por amor, porque es que cuando Adán y Eva llegaron, no cobraban impuestos, no había IVA, no había Electricaribe, no había todas esas vainas que enrarecen la vida. Sí. Entonces, uno tiene que pensar que evidentemente el verdadero amor fue el que concibió al hombre y la mujer a través del Altísimo. Pero ya había culebras. Bueno, sí, ya había culebras. Lo que pasa es que... No eran por pagar, pero había culebras. Pero era, de todas maneras se hizo, a la naturaleza se le dio también la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Claro. Es decir, de la manera como el hombre vino a este mundo fue y le dijo, come de todo, haz lo que te dé la gana, pero aquí no te metas. Ahí empezaron las reglas que no le gustan a todo el mundo. No todo el mundo quiere vivir y aceptar las reglas, todo el mundo quiere ser disquilibre y lo que sobramos es ser anarquistas. El texto bíblico dice, era codiciar a los ojos de la mujer cuando vio el fruto. Y es que todo lo prohibido, aparentemente, es codiciar. Y la serpiente se alineó con ese lado, con Eva. Yo me imagino que la serpiente todos los días miraba el comportamiento de Adán y Eva y se quedaba diciendo, no, pero qué pareja tan feliz, tan bacana. Ah, bueno. Pues así era la debilidad. Y se daba cuenta que a Eva le brillaban los ojos cuando veía la frutica. Y la serpiente que se le dio la astucia porque no tiene patas, no tiene alas, se tiene que arrastrar. Bueno, creo que se arrastró después del pecado. Pero si se arrastró después, claro. Parecía un cien pies. Sí, tenía, tenía pies. Sí, tenía, pero por el castigo divino este arrastrarás. Te arrastrarás. Entonces la serpiente me decía, vaga, estaba de vaga allí viendo la vaina. Es como la historia de, ¿cómo se llama? Es una historia muy famosa que fue la que inspiró a Maquiavelo. De dos intrigantes, de dos de esos malosos que observaban a naturaleza. Y se dieron cuenta que cuando el buey bramaba, el león se asustaba. Como el león era el rey de la selva, estos dos carajos dijeron, Ñerde, el león le tiene miedo al buey. Y entonces fueron donde el león y le dijeron, León, nosotros somos muy amigos, somos llave del buey. Ustedes son llave del buey. Ñerde, invítenlo aquí al palacio. Y trajeron el buey al león, se lo presentaron. Y él le dijo, el león, con este man enllabado, aquí no hay un poder que no joda. Y mandó pa'l carajo a los dos manes estos que los presentaron. Tipo política. Y zafaron a los dos manes. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo me imagino que la serpiente, al igual que estos dos manes, observaba el comportamiento de Ani y Abba. Y vieron cómo le brillaban los ojos a Eva cuando veía la manzana y dijo a la serpiente, aquí está la debilidad. ¿Y cómo las mujeres cuando miran los aretes que están en la vitrina? Las carteles. Las carteles. Bueno, vamos a hablar de lo que más... Es que el man que se le perdió la tarjeta de crédito y puso un aviso al que se haya encontrado la tarjeta que se quede con ella. Porque es mi mujer que hasta más... No, que fue, ok, cruel. ¡Gracias! ¡Gracias!